¿Qué tal Laura? Muy bien, un poco de nervios, que es la primera vez que lo hacemos con público, pero feliz y un poco relajada también porque está dulceidad, está a mi lado, entonces eso me da un poco de paz y tranquilidad. Oye, ¿pero había ganas de hacerlo en vivo? Había ganas también porque al final es algo diferente, no lo he hecho nunca, la gente también, así recibes el feedback de la gente y es como todo más rápido. También recontrarse con la gente que te escucha es bonito y también recibir evidentemente el apoyo de los compañeros que es importante en días como hoy, que es muy especial y ahí como todos los nervios. Bueno, ahora mismo estás triunfando por todo el lado, estás como una etapa de tu vida que yo la veo ahora mismo fantástica. Yo también, la verdad es que estoy súper contenta, estoy en un momento buenísimo, el trabajo no me falta, estar aquí hoy rodeada de tanta gente también como que me sube ahí las ganas de seguir haciendo cosas y yo feliz que siga eso así, yo seguir aprendiendo que eso nos da también vidilla para aprender. El otro día Álvaro me dijo que ibais a la par tanto en lo laboral como en el amor. Claro, yo considero que estoy en un momento tan bueno personal y profesional como que todo está en sintonía y eso también pues te da una estabilidad que es, ves las cosas de otra manera y cuando todo te va bien relativizas también todo lo malo que te pueda pasar. Bueno, pues redes está ahí, vaya, hay unos vídeos románticos a tope. Muy bonitos, ¿qué te voy a decir? La verdad, es que acabo de leer justo en Twitter antes de venir que estaba la gente diciendo que envidia. Joder, es que cuando se viven las cosas así de bonitas, de intensas y el amor es muy bonito y se tiene que disfrutarlo, no se tiene que esconder. Digo que más de uno quisiera ahora mismo tener tu historia de amor. Bueno, tampoco lo hemos contado, no, pero es verdad que, no sé, yo creo que las cosas cuando van bien se notan y supongo que a mí se me nota la cara, yo me lo noto a mí misma cuando me veo en el espejo, digo estás muy bien tía, disfrútalo. Se te ve súper mejor cara, ¿no? En plan de que estoy más guapa, estoy más radiante. Cuando la gente se enamora ya tiene como ganas de hacer cosas y cuando van bien las cosas en el trabajo, eso anima, cualquier cosa. Y bueno, Laura, volviendo al podcast, ¿quiénes más vamos a tener en el podcast de invitados? ¿Quién más vamos a ver? Ay, no te puedo desvelar, hoy tenemos a Dulceida, que eso ya es un caramelito increíble, que yo lo tenía ahí guardado para un capítulo especial y que más especial que hacerlo en directo, pero tengo muchos nombres ahí apuntaditos para los siguientes. ¿Y próximos proyectos? No te puedo contar, estas cosas siempre pasan, pero lo de hoy es lo más importante para mí, hoy es increíble, bueno, llevamos claro con esto trabajando, no sé si hace dos meses que ya estábamos planificando el día, a quién hacemos, cómo lo hacemos, y por fin ha llegado el día, es como que aún no me lo creo, hasta que no esté sentada ahí, hablando con Aida, no me lo creo. Bueno, ya queda nada, ¿eh, Laura? Muchas gracias, pasatelo. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.